Y también allá en Tlaltizapán están comenzando con la nebulización, pues para atacar al dengue, la Dirección de Bienestar Social comenzó estas jornadas de nebulización a fin de evitar la propagación del mosco transmisor. Comenzaron en la comunidad de Temimilcingo. Recuerden, recuerden municipios, pónganse de acuerdo con la jurisdicción sanitaria, no vayan a usar insecticida que no está autorizado y que afecta la fauna, los insectos que sí son positivos, que no son dañinos, si no se usa el insecticida adecuado. Aquí esperemos que así sea, ahí en Temimilcingo, ahí las imágenes, ahí lo están haciendo, se ve por la noche para combatir la reproducción del mosquito transmisor del dengue, el zika y el chikungunya. Gracias. 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 Gracias.